No, yo tengo... todavía hay que viajar a Santiago a mediados de semana para tener una aproximación final que me permita tomar una decisión a las finas de la semana o comienzo de noche. ¿Está esto de las posibilidades, Intendente, solo de la carrera parlamentaria? Le pregunto porque el Intendente Molina señalaba que él había sido consultado para asumir en el gobierno también. ¿Cómo es la posibilidad? El Intendente Molina, don Andrés, es una gran persona. Y yo espero que efectivamente siga trabajando por el gobierno desde la posición que el Presidente de la República termine. No tengo mayores informaciones a esas aspectos. No, pero en su caso, ¿a usted no le han hecho sondeo de la posibilidad de incorporarse al Ejecutivo, de seguir en otro orden? No, yo prefiero no hacer público ni un sí ni un no a ese respecto. Estoy manteniendo mi postura original en el sentido de declararme en estado de reflexión y un estado de reflexión que tiene que concluir hacia el día 11 o 12 de noviembre con respecto a la posibilidad eventual de dejar la Intendente para asumir algún desafío en el pasado. ¿Usted dice que primero le parece que algún partido, el Presidente del Partido Nacional, le haya pedido o sentado la denuncia? ¿Qué otros están viendo? Yo creo que hayan sentado lo mismo, la juventud de Red también, entonces, a su renuncia, o lo responsabilizan por eso, o la elección inicial y los resultados. Yo creo que tengo la impresión de que todos tenemos nuestro rol extremadamente claro. Mi rol como Intendente y como cabeza del Gobierno regional es mantener una estricta neutralidad en materia de escenarios. Si yo no lo hubiera hecho así, eso sí que sería un motivo para que se enviara la denuncia, como ha ocurrido en alguna oportunidad en esta receta. Pero has sentido los golpes porque durante esta semana ni siquiera vienen solo de los partidos políticos, hemos visto la Asociación Indígena de los Ríos que está pidiendo su renuncia, está todo el mundo pidiendo su renuncia durante estos últimos días. Efectivamente. Incluyendo mucha gente que me pide que me vaya para poder hacer un buen sentido cuando me sale. Intendente, volviendo un poco atrás, usted decía que viajaba a Santiago a tener un acercamiento. ¿Un acercamiento final con quién? ¿Y de qué se lo daría ese acercamiento? No, yo prefiero no ser demasiado. Lo que sí le voy a volver a repetir es que yo, si tomo una decisión, no la voy a tomar sobre la base de ningún cupo asegurado, ni garantía de ninguna clase por parte de los partidos. Yo, si tomo una decisión, la voy a tomar para estar disponible, para competir en unas eventuales primarias, para colaborar con el gobierno, y de ninguna manera estoy dispuesto a ser parte de una precaución de candidatura. Yo simplemente voy a tomar una decisión, que sí la tomo, para colaborar, para ser uno más de un grupo de gente de la región que esté disponible para asumir una representación de la región. ¿No va a viajar para conversar con la cúpula de la alianza? No. ¿Es con el gobierno o es con el gobierno? ¿Hay una preocupación interesante en relación a los resultados de excesos municipales? Yo creo que cuando a una coalición, sea de gobierno o de oposición, no le va bien en unos determinados procesos de exceso, tiene necesariamente que haber un proceso de reflexión, un proceso de análisis, un proceso de introspección, que permita elucidar qué es exactamente lo que se pudo haber hecho mejor, qué es lo que se dejó de hacer y se debió haber hecho, cuáles son los enfoques que se debieron haber adoptado y que no se adoptaron, y que posibilitaron un resultado que objetivamente no es bueno. Y en este caso, es claro que el resultado no fue bueno para la alianza, y es evidente que tiene que abrirse aquí un proceso de reflexión, que incluya, por cierto, a los partidos, y que también incluya a los funcionarios del gobierno. Intendente, su posibilidad de carta parlamentaria es dentro de la alianza, ¿no? ¿O por fuera de la alianza también podría ser? No, yo soy parte de la alianza, me siento identificado, soy solidario con el gobierno, desde como parte, y por lo tanto, mi lugar natural es este. Y por lo tanto, cuando usted habla de primaria, primaria de la alianza en la región, ¿no cree usted, con todas las cartas que han salido, con todos los rostros que han aparecido, se justifica una primaria de la alianza? Yo creo que si hay más de un precandidato para un mismo cargo, va a ser inevitable una primaria. Pero esa sería primaria de partido. ¿Por qué partido? No quiero entrar todavía en una especificación que está todavía muy lejos de concretarse en la realidad, desde que yo todavía ni siquiera tomo la decisión de abandonar la alianza? ¿Por qué está muy lejos si ya estamos en la última semana, que sería como decisiva si no resultar? Porque la lejanía puede ser temporal, o intelectual, o conceptual. Cuando todavía no está tomada una decisión, la lejanía es conceptual, aun cuando pueda estar temporalmente. ¿No está seguro usted de la decisión de abandonar la alianza? No, si yo ya tuve una decisión tomada, se las habría comunicado. ¿Y de qué depende si no depende de los partidos? Y se las voy a comunicar en cuanto la tenga tomada. ¿Y de qué depende si no depende de los partidos de abandonar la alianza? Bueno, son cosas que, naturalmente, dependen no de una, sino de muchas cosas. Y hay algunas que todavía falta por revisar, precisamente en Santiago y con cierta gente del gobierno.